Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos finalmente la FIA da el visto bueno a un novedoso sistema frenado para los coches Fórmula 1 de la nueva normativa que entrará en vigor en dos temporadas más, o sea la temporada 1026 y bueno como sabemos la marca italiana Brembo, quien es el suministrador de los frenos de la Fórmula 1 explica el nuevo sistema de frenado que van a usar los mismísimos conjuntos en la nueva normativa que va a entrar en vigor para la temporada 1026 o sea en dos temporadas más y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, la Fórmula 1 encamina ya el final de la actual temporada 1024 que incluye a parte del Gran Premio a Estados Unidos las últimas competencias de este año y bueno, los conjuntos ya concentran su esfuerzo en el desarrollo de los coches de los monoplazas de la temporada 1026 pero también miran al futuro más inmediato y bueno el 1 de enero del año siguiente, o sea 2025, van a empezar a desarrollar la próxima generación de monoplazas de coches que entre otras novedades va a traer un sistema de freno diferente y bueno esta nueva era de cambios reglamentarios que acompañan a esta transición se estima que van a cambiar el orden de los pilotos y equipos con el propósito de abrir un nuevo panorama y bueno, una de las novedades más esperadas son las pinzas de freno que la marca italiana Brembo está desarrollando precisamente para los coches, para los monoplazas de la temporada 1026 bueno, según Mario Almondo, quien es el CEO de esta entidad italiana va a proveer a los conjuntos de este elemento estas pinzas tendrán un diseño que va a permitir utilizar un montaje con 4 pastillas en vez de las 2 actuales de la marca Pirelli bueno, esto estará impulsado por el nuevo reglamento de la FIA con un objetivo que será el de mejorar la frenada y a la vez reducir el desgaste pero también obtener un mejor reparto de presiones y bueno, Almondo explica que toda esta nueva estructura va a ayudar a mejorar la eficiencia de frenada se va a poder obtener un menor consumo y por tanto un menor impacto medioambiental y bueno, el paquete va a funcionar de forma más óptima con nuestro carbono aumentará la duración y el rendimiento del carbono en las diversas condiciones eso es lo que recoge el medio de comunicación fórmula 1A.1 y bueno, según adelanta la FIA las máquinas de la temporada 1026 no solamente se van a hacer más rápidas, más veloces sino que al mismo tiempo van a abrazar mucho la sostenibilidad y bueno, con la reducción de la carga aerodinámica y una mayor integración de los componentes eléctricos se prevé mejoras del rendimiento y la eficiencia y bueno, de acuerdo con la marca Brembo se estima que para un eje frontal se va a experimentar un aumento del 16% al 20% de la energía involucrada por su lado el eje posterior o sea, el de atrás podría disminuir hasta un 60% gracias a una mayor aportación de lo que es la parte eléctrica y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao díaz y